¡Suscríbete al canal! La primera es la cartita del paso dimensional que recuerden que me permite tener un poco de otra generación en este caso o de otra región más bien dicho al juego actual y la otra que también se agregó por pasar el gimnasio fue la furia de Entei que lo que hace en este caso es anular la aparición de Suicune y el rayo de Raikou y además en este caso todos los Pokémon de la tienda van a ser de tipo fuego así igual puede venir bastante bien y una carta que va a quedar permanente que es parecida al cambio de tipos que la única diferencia es que el cambio de tipos es solamente se cambia un solo tipo por el tema de la ruleta aquí se van a cambiar tres tipos con el trío elemental así que obviamente es una actualización bastante grande de por sí que nos puede dar el tema de la cartita nueva así que vamos a ver qué cartas terminan para este episodio y genial justo la carta que no me gusta la verdad tormento que no puedo repetir el mismo ataque perfecto y siempre se me olvida así a lo idiota vamos a buscar la segunda cartita para el día de hoy uh paso dimensional esto viene bastante bien la verdad paso dimensional esto viene genial especialmente porque hay un poque que me puede servir muchísimo para esta para esta gente también especialmente para un gimnasio viene súper rico la verdad y vamos a ver en este caso cuál es la última cartita del del día de hoy vale una captura extra puede servir si no me quejo a captura extra no está nada mal y antes mira lo chistoso es que el cambio de tipos y el trío elemental están juntos pero antes en este caso de pasar al juego el Pokémon que voy a traer de otra de otra región que quedó vivo en la región pasada fue Alakazam que se sigue arrastrando de la primera región en este caso de de Kanto o sea de Hoenn probablemente no lo agregue para este capítulo pero si va a estar para el otro así que vamos a tener en este caso un Alakazam bastante bastante rico así que vamos directamente al juego bien ya estamos en este caso en el juego y con respecto a la tienda contamos con 95 puntos y los poques que están disponibles para la tienda el día de hoy son Snizzle que cuesta 50 puntos Lilip que cuesta 70 y Saido que cuesta 50 puntos y los poques en este caso siguen exactamente tal cual la verdad lo que estaba pensando es llegar ojalá a a Ciudad Iris para poder en este caso en el en el próximo episodio hacer la torre que más y la torre que más es rápida y dirigirnos también al gimnasio bueno obviamente depende de cuánto nos demoremos aquí la verdad y obviamente todo lo que hagamos así que pero la idea es intentar llegar a Ciudad Iris porque Ciudad Iris está ahí nomás literal vale ah acá hay una cosa la verdad se me olvidó vale se está aumentando la defensa vamos en este caso ahora con ataque rápido mientras no tenga desenrollada no tengo problema tanto que le quitó recuerden que tengo el tormento así que no puedo utilizar movimientos dos veces ah y era la casa me lo voy a colocar para el próximo capítulo lo otro también es que la captura extra estuve viendo y los poques en este caso que están disponibles para capturar son prácticamente Pidgey y un Ditto que se demora un huevo en salir entonces si contamos esta ruta la que viene y la otra no vamos a demorar un huevo la verdad en intentar capturar algo entonces práctica ojo como habían dicho prácticamente no puedo capturar mira lo dejó un PS ok vale viene ahora con riso de defensa no sé pero lamentablemente no le puedo tirar de literalmente no le puedo tirar de impact run ahora recuerden que en este caso el castigo es no utilizarlo durante todo el episodio y si está durante el final del episodio no lo puedo utilizar al siguiente así que es compi crítico en serio ok vale vamos con impact run lo importante en este caso de este episodio es intentar también que ojalá el el Pidgey pueda evolucionar que es lo importante y si más no recuerdo el próximo gimnasio está al 20 algo la verdad al 25 creo no me acuerdo vamos a intentar hacer la gran mayoría de combates para obviamente puede evolucionar en este caso este poca así que vamos a ver que es lo que tiene Pikachu perfecto que gran rival el Pidgey la verdad vamos con esto recuerden que si quieren mote o varios mote en este caso me lo dejan en los comentarios mote que se puedan colocar me lo dejan en los comentarios vale viene con gruñido no está mal Pikachu igual puede servir ahora necesito que ojalá te lo cargues de magnitud porque si no no sé la verdad aparte de que se estaba aumentando la evasión y si no nos va a costar un huevo intentar vale 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 vamos a estar en este caso un buen rato supongo yo con el con este Pikachu porque terminó evadiendo encima que no puedo utilizar el mismo ataque dos veces perfecto la verdad ah mira magnitud 6 bueno terminó sacando un magnitud interesante la verdad y nos terminamos cargando al al Pikachu Pikachu perfecto vale me costó un poquito de varios PP la verdad pero bueno no me quejo tanto así que vamos a seguir avanzando mientras puedo subir en este caso el nivel a mis Pockys no no está mal el Subobudo no sé si colocarle muerte de Sub porque literalmente no lo voy a usar va a quedar ahí de adorno porque como ah pero no compré Pokeball ahora que lo pienso no compré Pokeball bueno ya no importa pero sea como sea lo vamos a intentar capturar pero le quitó buena porción de vida vale viene con gruñido no está mal le baja el ataque físico a este Poke vamos ahora con ataque rápido no creo que le pueda dar kill porque me bajó el ataque ah si le dio kill perfecto me da experiencia pero no me va a hacer subir de nivel y viene en este caso Subot vamos a tirar a vamos con aprendí a absorber ¿en qué nivel aprendí a absorber el Subot? buena pregunta la verdad vamos aquí con lanzar rocas vale viene con impresionar ok perfecto lanzar rocas afortunadamente tampoco se finchó así que bien perfecto adiós al al Subot me da una buena experiencia y viene ahora en este caso un Diglet y vamos a sacar al al Printplop que en este caso necesito que Printplop aprenda luego un movimiento de tipo agua bueno la verdad porque se me está quedando demasiado atrás el Printplop vamos con burbuja aparte en este caso Diglet es más rápido que yo ahora si no le doy kill estamos en un problema porque me obliga a gastar otro PP vale vamos con Garra Metal pero en todo caso ninguno de los dos tiene Staff así que ni el Garra Metal ni ni en este caso el Picotazo perfecto bien adiós al Diglet vamos bien casi sube de nivel ok uy Ñaki le podría colocar un poco Ñaki buen nombre la verdad bueno de momento no tengo como ver porque solamente tengo que entrar a Ciudad Malva para poder ver quien en este caso nos envía la madre la verdad vale sale Voltor vale este está el 2 vamos a tirar de placaje porque supongo yo que en este caso Pidgey va a poder con un porque en este caso que está el del nivel 2 bien me da una experiencia bastante me sale en este caso otro Voltor lo voy a dejar porque a lo mejor es de un nivel un poquito más alto vale viene el nivel 6 vamos con ataque rápido y con esto en este caso ya lo dejamos al nivel 18 para poder era obvio que iba a pasar literal era bastante obvio que iba a pasar bien sube a nivel 18 el Pidgey perfecto vale sale ahora el otro Voltor vamos a sacar a este es que literalmente no es que no quiero sacar a Nidorina de momento porque no quiero que se paralice tampoco vale este está el 10 vamos con Lanzarroca igualmente va a ser más rápido que yo viene con cargas porque no tiro de magnitud porque la idea en este caso es si le doy kill al Voltor que de por si Voltor no aguanta no aguanta mucho la verdad si le doy kill al Voltor ahora puedo utilizar magnitud en serio y así puedo utilizar magnitud con el pocket que viene detrás vale perfecto bien sube al nivel 18 el Geodude aprendes algo a ver ni de broma en este caso voy a a enseñarle autodestrucción está más que claro la verdad vale este está el 14 vamos a tirar aquí de magnitud justamente por este porque es que no quise tirar de otra cosa la verdad mira magnitud 9 perfecto y cuando entra al gimnasio no va a hacer nada la verdad bueno no está mal porque en todo caso los Gastry y los Hunter tienen la evitación así que bueno no es como que vaya a ser mucho pero estuvo bien uh va en este caso a evolucionar no está mal está bastante bien ahora vamos a colocar otro Poké para que obviamente se vaya leveleando todos juntos ya tenemos aquí un Pidgeotto que grande Pidgeotto me encanta el diseño de Pidgeotto pero o sea de toda la línea del Pidgey en este juego la verdad no no queremos el número de teléfono de nadie no vale 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 lo vamos a colocar aquí porque el Pidgey como está paralizado entonces voy a colocar al al Cuilama es que no me queda de otra este tenía Pokémon de fuego no me acuerdo pero sé que en este caso al lado hay un Cazabicho entonces algo puedo hacer vale sale Magmar si tenía Pokémon de fuego le voy a tirar de ataque rápido total en este caso si tiene cuerpo llama la verdad que no me puede quemar daño interesante buen año creo que Magmar igual daba buena bueno tiene dos Pokés Magmar daba buena experiencia también perfecto mientras en este caso el próximo daño le dé kill no no tengo problema vamos a pegar ahora de ataque rápido y en ese rango de bien al que está debería hacer one hit en el en el Magmar no entiendo qué está pasando hoy de nada todos están quedando un PS en serio primero con el Geodude ahora con el con el Cuilama que sí me da bastante experiencia sube nivel 18 aprende necesito en este caso que aprendas algo más fuerte de tipo fuego la verdad vamos ahora con el Primplop que también necesito que aprendas algo más fuerte pero de tipo agua ah pero va a subir al 18 eso está bien come fuego Tobias what eh burbuja vale viene con finta a ver cuánto daño le pega al al Primplop que le quita más de la mitad de la vida la verdad yo no entiendo literalmente yo no entiendo necesitamos que Primplop aprenda luego un ataque de tipo de tipo agua decente la verdad por último rayo burbuja o alguna cosa por el estilo porque ven que se quedó demasiado mal con contra el Magno lo va a quemar ah vale perfecto vale y esto le va a dar kill al al Magmar bien vale continuamos entonces lamentablemente me voy a tener que ir a curar porque no no creo que aguanten mucho los Poké la verdad está el 18 el Geodude han sido bastantes combates así como que no si tuviese vuelo obviamente sería más rápido regresar ah pero tengo verdad la bicicleta objetos claves bici asignar ah ya está creo que la puedo ah ya está asignar así bien bueno es como que entre que está rápido o no pero bueno da igual la verdad vamos a seguir es que necesitaba literalmente llegar rápido al al centro Pokémon cuál era el botón y acá no este no hay ah este botón vale 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 perfecto no ¿dónde voy? no 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 si acá tengo que dirigir al centro Pokémon voy a entrar al Parque Nacional también porque en este caso en el Parque Nacional tengo alguno hay un MT entonces tampoco puedo capturar ahí porque me pueden salir o sea el único que puedo capturar es Pidgey pero ya lo tengo así que nos quedamos prácticamente sin ruta la verdad obviamente si llegamos a tener un cambio de tipos y me sale alguno de los tipos que puedo cambiar obviamente ahí me regreso porque varias rutas no he capturado nada vamos a seguir yo creo que si podría ir en este caso al al que está acá a la derecha pero también me interesaría entrar al Parque Nacional la verdad aunque creo que en este caso las competencias son los sábados si mal no recuerdo martes sábado mira ni hora nembra vale pero en todo caso ya la ya la tenemos vamos a continuar por acá voy a capturar primero al Sudogudum y me voy a Ciudad Malva y me regreso al Parque Nacional porque no creo que en este caso haga todo lo que hay que hacer prácticamente arriba vale viene Venonat está el 15 vamos a tirar aquí de Ascuas esto debería ser Kill si bueno aparte crítico bueno supongo yo que sería Kill la verdad porque es un Cuirada ha tenido no tenía un no tenía un Yanma no ah pero este es el que me llama después por el tema justamente del Yanma pero literalmente Yanma de momento no me sirve otro nivel de la hembra que tampoco lo puedo capturar vale tenemos en este caso poquitos porque la verdad es porque si llegan a caer algunos estamos estamos complicado ahora que lo pienso vale seguimos por acá ahí justamente hay un Trainer y aquí si más no recuerdo había otro si no 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 voy a capturar o sea voy a capturar primero el Sudogudo peleo contra eh si puedo depende de lo que me demore peleo contra el Se que está ahí y dependiendo de lo que Tanguera bien dependiendo de lo que pase es que el Parque Nacional es prácticamente ir a buscar un MT pero de verdad no le dio que ir en serio pero si no lo hago ahora en este caso lo hago en el otro episodio si no es problema la verdad hay un par de combates también ahí contra trainers bien adiós al que me da un huevo de experiencia what tanta experiencia que da un Tanguera en serio vale literalmente no no me quejo la verdad me dio un huevo de experiencia no porque todos quieren dar su número de teléfono sé que algunos en este caso te pueden decir cuando llegan en una manada como por ejemplo el otro que me iba a decir del Yanma pero todos quieren soy Flora la florista sabes que he regado ese árbol que se movía y se ha asustado tanto que se ha pegado un bote seguro que es un Pokémon creo que si lo regamos más ah una regadera venga tengo ganas de ver qué pasa cuando riegas el árbol que se mueve vale lo vamos a regar más no orinar obviamente es un árbol muy raro pero quieres usar la regadera sí mira mientras esta cosa no tenga mazazo estoy tranquilo la verdad porque si llega a tener mazazo estamos en un problema bastante grande es como menos raro el color de su pero bueno pero no es shiny vamos a pegar aquí con burbuja para en este caso hacer daño ojalá no darle kill justamente al su ok olvídenlo vamos con garra de metal no darle kill al su cuidado que esta cosa tiene patada baja y en este caso el patada baja me puede reventar al geogood dale supongo que en este caso saben que espérate es que el azote va a pegar más fuerte ahora es que el azote va a pegar mucho más fuerte la verdad a ver para es que tiene azote no vale tiró lanza roca es que tiene a ver tiene azote tiene what the fuck pero pega demasiado es que el problema es que ahora como tiene burbuja me va le va a pegar prácticamente a todo lo que tengo a ver es que pega demasiado el el sudogudo menos mal que no cambia el geogood bueno en todo caso no tiene ataque especial ahora que lo pienso pero vamos a pegar aquí de doble patada bueno se va a quedar en vía roja y dependiendo en este caso de lo que me haga veo si lo capturo no vale crítico yo sim porque bola perfecto bien uno dos tres casi si me hace azote lo voy a tener que debilitar porque si no no ah vale lanzar roca dependiendo del daño que le haga es a ver si lo sacrifico no a ver quiero ver cuánto daño le hace al geogood si tira burbujas la verdad es que el sudogudo lo tiene vale de verdad un sudogudo me va a joder así a ver quiero ver qué hace es que es que tiene patada baja tiene azote tiene burbuja ahora y tiene lanzarrocas mientras no me pegue vale tiro lanzarrocas ok es que no puede ser literal no puede ser le metió crítico a la primera me va a dejar con 41 PS me va a dejar prácticamente a tope de vida pero vale viene con burbuja a ver cuánto daño le hace saben que es por 4 qué meto literal qué poquete me meto y no sé si sea más rápido el yield o no la verdad que el sudogudo porque aparte me salga dos niveles y no tengo cómo recuperar más vida la verdad y le está pegando un huevo al no quiero que caiga Pidgeotto aquí puedo sacrificar es que literalmente no quiero sacrificar a nadie la verdad no quiero que tampoco caiga el Pidgeotto pero no sé si el geodude va a ser más rápido o no a ver este tiene velocidad 15 este tiene 27 y no fue más rápido que el geodude o sea que el que el sudogudo necesito escapar necesito escapar y si no me deja escapar estamos en la vela si no me deja escapar es un problema creo que en este caso no tengo otro poquete para reemplazar al geodude ah bien perfecto wow que bien me lo he pasado quiero darte este regalo por hacerme por hacerme pasar este buen rato de verdad en serio con un planta vallas puedes cultivar vallas de cualquier sitio sin preocuparte ah claro también debería darte unas vallas si no el planta vallas no va a servirte de mucho bueno vaya aranja ok bueno a nada me sirve vallas meloc también me sirve la verdad planta las vallas en la tierra riégala de vez en cuando y verás como crece bueno tengo que volver a ciudad trigal tú te vas a ciudad iris entonces debes ir hacia el norte ya nos veremos bueno nos podemos dar cuenta en este caso que el Onzodokudo nos revienta hola no puedes pasar por culpa de las rocas que hay en el camino en ese caso voy a darte esta máquina oculta bueno y si mal no recuerdo es golpe roca o fuerza ah no golpe roca vale perfecto pero me voy a regresar en este caso al centro Pokémon de Ciudad Malva fue mucha emoción literalmente y por hoy ni era yo ni idea la verdad tenía en este caso chance de por último capturar un Geodude o algo por el estilo por último porque en este caso que se va a quedar aunque sea en la caja pero literalmente era una captura más pero lamentablemente lo mal que me dejó escapar porque si no no sé a ver vamos a curar en este caso Pokémon quiero ver qué es lo que tengo en la caja por cierto porque ah tengo un Onix verdad que también tengo un Onix y verdad que también tengo al Scizor verdad que tengo un Onix tengo un Scizor podría tener en este caso un Stilix ahí está el Onix la verdad se ve más encima con la naturaleza alegre verdad que tengo un Gastly y tengo al al Scyther y también vamos a tener a la la casa no sé si sería muy pronto para evolucionar o no al Onix en Stilix es que tendría que en este caso revisar el 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 vamos a ver qué me da tu madre ha enviado este paquete toma vale vaya espacio esta tenuva creo los ataques de agua un repelente igualmente me pueda servir ojalá que me compre alguna otra cosa que me sirva la verdad y nada más ok bueno esas dos cositas vamos a comprar una Superval una no aquí en Cenopola probablemente van a tener que ser una nueve creo que podría ser es que para el gimnasio el Stilix me podría servir pero bueno me queda en este caso un episodio todavía porque como no alcancé a llegar a Ciudad Iris por el tema del del Sudogudo me queda todavía al ver el Parque Nacional porque necesito bueno estaba excavar ahí voy a revisar en este caso el Movistar de Stilix a ver si me sirve o no porque recuerden que el tipo fantasma en esta gen o sea el tipo acero aguantaba el tipo fantasma entonces me podría llegar a servir la verdad el Stilix aunque bueno es atacante físico pero igual o sea tiene mala defensa especial la verdad bueno son cosas que en este caso voy a ver que termina pasando pero afortunadamente salió entre comidas bien pero bueno por lo menos nos terminamos llevando el Alakazam que viene de la gen pasada bueno de hace dos regiones de atrás así que amigos ya saben si quieren mote me lo dejan en los comentarios sigan apoyando esta serie y nos vemos en un próximo episodio hasta luego amigos por la maestría el mundo está esperando a ti y sé que un día el mejor seré y lo que debo hacer es creer en ti ¡Poketón!